moto morini corsaro 125 del año 1963 está restaurada en condiciones impecables aunque el color el color es de pura fantasía porque en origen era rojo pero su dueño la quería de este color aquí hay una pegatina igualita a las de origen esta pegatina del depósito es de un modelo más moderno en fin no es original en todas sus componentes pero el estado es muy bueno don josep la compró ya así es decir que no le hizo nada tan solo unos pormenores el carburador del orto con su trompeta para ocupar directamente el aire distribución por barillas y balancines y aquí está está detener gasolina arranca sin problemas